KPMG en México trabaja con sus clientes hombro con hombro, integrando enfoques innovadores y una profunda experiencia para generar resultados confiables. Consultalos en kpmg.com.mx Perspectiva KPMG presenta Y cuando son 15 minutos antes de la hora, tengo el agrado y el gusto de saludar a Argenis Bausa, el socio de asesoría en transformación digital de KPMG en México. ¿Cómo estás, Argenis? Buenos días, Saludos a ti y a tu amable audiencia. Igualmente para ti, para todo el equipo de KPMG, deseándoles que tengan un año 2020 con muchos retos. Muchos retos este año. Creo que es uno de los más importantes, no solamente de esta administración de Andrés Manuel López Obrador, sino para la construcción del Nuevo México. Vendrá el T-MEC, vendrán muchos de los acuerdos, pero también tendrán decisiones de gobierno que podrían marcarlos. Y hoy nos tratas de un tema fundamental que deben de comprender empresas, emprendedores, instituciones, que es la innovación estratégica. Es indispensable para el crecimiento empresarial. Sí, eso que estás comentando, precisamente de los retos. Es una forma muy buena de hacerlos a través de la innovación. KPMG ya lleva dos años haciendo un estudio de benchmarking, que se llama benchmarking innovation impact 2020. Y ahí entrevistamos a 215 líderes. Y ahí la idea es sacar cuáles son las características de las empresas que hacen que la innovación sea exitosa. Porque sí, muchas empresas se dedican a hacer innovación, pero a veces se desilusionan porque no ven el resultado. Entonces, nos encargamos de ver en este estudio qué es lo que los hace diferentes. Y hay cuatro puntos importantes en la innovación. Uno es crear la estrategia correcta, no hacerlo improvisadamente. Hay que pensarla, hay que planificarla. Segundo, hay que invertir deliberadamente en la innovación. Tercero, hay que romper las barreras organizacionales. Y cuarto, generar impacto y medir el éxito. Entonces, con esos cuatro, digamos, puntos de la receta, hay más probabilidad de éxito en las compañías de lograr que la innovación sea efectiva. Es un poco lo que hemos logrado con este estudio. Normalmente, lo que pasa cuando se hace temas de innovación es que hay como tres grandes tipos. Una es incremental, que son mejoras pequeñas en las cosas que yo hago, adyacentes, que son temas más relacionados con algunas modificaciones en mi modelo de negocio, y las transformacionales. Transformacional quiere decir voy a hacer un tema totalmente nuevo, productos nuevos, servicios nuevos, modelos de negocio nuevos. Las empresas que son, digamos, roles a seguir en este estudio tienen un gran porcentaje en esa parte transformacional. Entonces, es un modelo a seguir. No solamente innoves a nivel incremental, sino crea cosas nuevas, modelos de negocio nuevos, productos nuevos. ¿Por dónde empezar con la innovación? Siempre que empieza un año, todo el mundo se quiere renovar. Entonces, dices, vamos a aprovechar el inicio del año y vamos a hacer más cosas en la empresa. Pero, uno, ¿cómo identificar en dónde potenciar tu crecimiento? Y, sobre todo, ¿cómo empezar? Mira, eso es una pregunta muy interesante porque cuando la gente o las empresas quieren innovar, normalmente es muy confuso el proceso de innovación. No es sencillo. Entonces, sí hay que un poco levantar todas esas iniciativas y pasar por un proceso de filtrado, de entender bien cuáles van a agregar valor al negocio, cuáles son cosas lo que llaman deseables, pero cuáles son temas que realmente vamos a generar un impacto en el negocio. Y luego, es importante el punto que pones en la mesa porque las empresas que han sido buenas en esto miden ese impacto. No solamente se queda en que hicimos algo nuevo, sino que vemos el impacto en ventas, en mantener un cliente, en rentabilidad. Entonces, sí es importante, no solamente que se queden en la idea nueva, sino que realmente aterrice y se demuestra la organización. Mira, la innovación tuvo impacto. Generamos tantas ventas adicionales, generamos tanta rentabilidad. No fue solamente una idea bonita que hicimos en nuestra empresa. Ustedes tienen procesos, ustedes pueden invitar a esas empresas para iniciar esta innovación. Parece que algunas de nuestras empresas, y más en México, ya gano poquito, ya tengo asegurado esta ganancia, mejor no le muevo, mejor me quedo con lo que estoy ganando porque quizá en este paso hacia adelante pierdo lo que tengo. Ustedes tienen algunos procesos. ¿Podrías invitar a los emprendedores, a las empresas para que inicien este proceso con ustedes? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos metodologías, tenemos casos de éxito. Y un poco lo que mencionas es muy importante porque lo que pasa en las empresas, sobre todo en las que tienen mucho éxito, que en México tenemos muchas que son así, el hecho de innovar genera internamente lo que llamamos anticuerpos. Porque el hecho de ser exitoso a veces te frena. Entonces, cuando viene un equipo innovador, normalmente lo frenas porque no cumple políticas o porque está haciendo cosas relativamente disruptivas y entonces eso genera incomodidad. Entonces, un factor súper importante es que los líderes estén casados con la idea de la innovación. Que no sea un grupo apartado de doctores, de genecillos. De especialistas y delijadas. No, el líder tiene que casarse con la idea de la innovación, promulgarlo, propulsarlo, fondearlo. Incluso las empresas que son role model en este tipo de estudios tienen un presupuesto definido para hacer esto. Y tiene, obviamente, sus mediciones para ver que lo que se invirtió realmente tuvo un retorno. Entonces, nosotros podemos ayudar a las empresas a armar todo este gobierno, a armar toda esta capacidad para que sean innovadoras en el mercado. El que no innova ahorita va a morir. Ya tú sabes que, por lo que vives todo el día, que la tecnología va a una velocidad impresionante. Aunque estemos en nuestra área de comodidad, va a llegar un momento en que alguien nos va a pasar por el lado sin darnos cuenta. Ahora, la innovación es fundamental. Quien no innova se va rezagando. Y puede hasta perder todo su negocio. Entonces, ¿cuál sería el consejo que le das hoy en este inicio de 2020 a las empresas y, sobre todo, la filosofía que seguirá KPMG durante todo este año? Una es que propulsen la innovación en la empresa, que no demos tiempo de equivocarnos. Siempre yo digo, equivoquémonos rápido y barato. Pero no tengamos miedo de equivocarnos. En alguno de esos temas vamos a encontrar un granito de oro donde vamos a ser muy productivos y vamos a generar una diferencia competitiva en el mercado. Las grandes empresas que han estado, incluso empresas que son muy exitosas desde hace varios años, siguen siendo exitosas porque innovan todos los días, no porque se quedaron en su área de confort. Sí, porque es un procedimiento, es algo constante, no nada más, vamos a innovar 2020 en el mes de enero y ahí venga lo que venga. Así es. Tiene que ser un proceso durante todo el tiempo. Oye, finalmente una empresa es un ente vivo. Es correcto. No puede ser algo estático en el que solamente pongas a tu gente a trabajar siempre en lo mismo. Tienen que invertir. Y solamente, perdón que te interrumpa, nosotros los consumidores cambiamos todos los días. Entonces, si nosotros como compañía no estamos pendientes de ese cambio y lo capturamos y tratamos de satisfacer a ese cliente, se va a ir para otro lado. Entonces, la innovación es relevante, es vigente y hay que tener esa capacidad en todas las empresas. Muy bien. Argenis Bausa, socio de asesoría en transformación digital de KPMG en México. Muchísimas gracias por tu comentario. Gracias a ti, Alberto. Solamente recordarles que esto que comentamos pueden buscarlo en nuestra página web kpmg.com.mx. Hay un artículo que escribimos sobre este tema en particular con más detalle que pueden explorarlo allí y el estudio que hizo KPMG. Perfecto. Así es que siga usted este sitio de internet para que usted se pueda informar de esto, comentar, reflexionar y también de muchos temas que ustedes tienen en su sitio de internet que es mucho apoyo, mucha asesoría, muchos consejos para las empresas mexicanas que hoy se necesita estar viendo otras opciones y KPMG es hoy una buena salida y sobre todo un muy buen consejo para las empresas mexicanas. Muchísimas gracias, Argenis. Gracias a ti, Alberto. Gracias, Argenis Bausa, socio de asesoría en transformación digital de KPMG en México con este comentario de Perspectiva KPMG. Vamos a un corte y seguimos con más información aquí en México. Perspectiva KPMG presentó ¡Gracias!